Muy buenas tardes, mi nombre es Charmaine. Las noticias de hoy son el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Estoy aquí fuera de la Embajada de Ecuador en Inglaterra y estamos presenciando el arresto de Julian Assange. Ahora estamos viendo como la policía británica saca a Julian Assange de la Embajada de Ecuador. El arresto de Julian Assange es sorpresivo e inesperado porque el arresto es muy temprano en la mañana, también porque Julian Assange es un asilado político y ciudadano ecuatoriano. Seguramente, el gobierno de Lenín Moreno aprueba el arresto de Julian Assange violando la ley internacional y los derechos humanos. Gracias, Vallejo Center. Ahora puedo hablar español con confianza. Gracias, Vallejo Center. Gracias, Vallejo Center. Gracias, Vallejo Center.